y se llaman The Aluminium Show. La Aluminium Show La Aluminium Show La Aluminium Show La Aluminium Show Hola Scott Coge el micro tú Scott Estoy con Scott Love de Aluminium Show Espectacular Si me quedo en el paro me contratáis Sí, muy bien, muchas gracias, eso está hecho, luego te paso el currículum Oye Scott, una cosa, que podemos ver este espectáculo tan peculiar, tan diferente ¿Qué días y dónde? Teatro principal ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde miércoles hasta el domingo Dos shows, el viernes, sábado y domingo Dos shows, este programa doble, el viernes, el sábado y el domingo Y esto que hemos visto que hacéis con tubos de aluminio Es tan solo una pequeña muestra de otras muchas cosas sorprendentes, ¿verdad? Sí Cuéntanos, ¿qué podemos ver? Sí, es muy difícil de explicar sin ver toda la escena, ¿no? Pero hay diseño muy grande Usamos estas cosas como en maneras muy diferentes Pero hay muchas más cosas que combinamos Somos un grupo de bailarines muy fuertes, de disciplinas variadas Sí Y no tengo, no, tengo que respirar un poco Respira, tú respira Venga Tú respira, venga Bueno, venís de muy lejos, ¿de dónde venís? Sí, desde los Estados Unidos Hemos pasado seis meses allá en 47 ciudades y seis semanas en Madrid, Brasil Y ahora estamos aquí girando Te voy a decir una cosa Estados Unidos es muy grande y muy bonito Madrid también es muy grande y muy bonito Pero como Zaragoza no hay nada, ¿eh? Aquí tenéis un público... No hay nadie igual Aragón, Aragón, todo Aragón, por supuesto que sí Viva Aragón Viva Aragón, ahí tú me vas cayendo bien Oye, una cosita ¿Cuánto dura el espectáculo? Como una hora y cuarto Depende de si venga la gente a tiempo, ¿no? Muy bien Y aquí este espectáculo pueden ver los mayores, niños, todo el mundo Sí, es muy bien para los familiares Porque los adultos siempre se disfrutan tanto como los niños Vale, muy bien Oye, vamos a recordar que se tienen que acercar hasta el teatro principal Hasta el día 30 de octubre Que el fin de semana tiene doble sesión Y que no se pueden perder de Aluminium Show A mí hay una cosa... ¿Nos damos un besico de esos de tubos que os he visto antes daros? Poneros... We are gonna kiss, ¿ok? With the tube Ok Esperaros Ay, besitos, besitos Esto es muy divertido, perdón También me ha gustado mucho esto de... Me ha gustado mucho Pero bueno, yo ya puedo seguir todo el programa aquí haciendo tonterías de estas Bueno, señores, de verdad, un fuerte aplauso para The Aluminium Show Muchas gracias, chicos A disfrutar Congratulations Bueno Oye, fantástico, ¿eh? Como un niño Muchas gracias Muchas gracias, chicos